Una imagen que ha visto absolutamente todo el mundo en el día de hoy. Y que generó tantas reacciones, ¿no? Polémico. Y tiene que ver con estas dos activistas en Londres que arrojaron sopa a uno de los cuadros más famosos de Vincent Van Gogh, Los Girasoles. Exactamente, ni más ni menos que Los Girasoles, están detenidas y habrá que ver qué pasa con ellas porque la justicia todavía está determinando cuáles son los posibles delitos por los cuales las imputaría. Claro, ¿por qué razón lo hicieron? Porque ellas dijeron, o ellos, los activistas, justamente lo que argumentaron es que estaban defendiendo el clima, ¿no? El clima y la justicia social. Exactamente, vamos a ver. Entonces, esto sucedió. Militantes ecologistas lanzan sopa contra el célebre cuadro Los Girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres. Los jóvenes del grupo ecologista británico Just Stop Oil pegaron su mano a la pared con pegamento mientras gritaban ante la célebre pintura. ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Qué preocupa más, la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de la gente? La crisis del coste de la vida engloba a la crisis del petróleo. El combustible es inasequible para millones de familias que pasan frío y hambre y no pueden permitirse ni siquiera calentar una lata de sopa, dijo la joven activista. Las acciones de este grupo reivindican la lucha por el clima y la justicia social. Los activistas fueron detenidos por la policía acusados de daños dolosos y allanamiento agravado. La sopa de tomate no llegó a penetrar en la pintura de Van Gogh, que está cubierta por un vidrio.